Yo sé bien que sucedió algo lindo entre los dos El mundo sigue dando vueltas Un segundo perdimos de las horas de reloj El día débil y te acuerdas Yo sé bien que sucedió algo lindo entre los dos El mundo sigue dando vueltas Un segundo perdimos de las horas de reloj El día débil y te acuerdas Yo sé que nunca te podré olvidar Sé que nunca te podré olvidar El mundo sigue dando vueltas Sé que nunca te podré olvidar Sé que nunca te podré olvidar Aunque hoy día débil y te acuerdas Yo no sé si para ti las cosas fueron así Porque no quiero a nadie más y solo pienso en ti Un minuto más sin ti Y otro que siento morir Dime por qué me está pasando esto que siento Sí, sí, sí cuando yo era un tiguerón Nunca pensé en la relación Tenía los frutos de rompernos tu corazón Tú me indicaste la ilusión No hiciste hacerte esta canción Por eso quiero que recuerdes que en mi corazón Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Sé que nunca te podré olvidar Y mi mundo sigue dando vueltas Yo sé bien que sucedió Algo lindo entre los dos Los dos El mundo sigue dando vueltas Un segundo perdimos De las horas del reloj El día de vivir y te acuerdas Yo se bien que sucedió, algo lindo entre los dos Pero el mundo sigue dando muertas En un segundo perdimos, buenas horas de duelo Que el día de vivir te acuerdas Yo se bien que sucedió, algo bonito, algo hermoso Algo precioso, algo espectacular Algo que con palabras no te puedo expresar Pero yo se que tu recuerdas, yo se muy bien que de que tu te acuerdas Cuando nos fuimos solitos tu y yo, ayer en el cuarto fui aquella distalga de amor Pero como va a ser que yo voy a olvidar tu forma de ser La forma de actuar, la forma de vestir, vivir, reír, salir, salir Dime como olvidar esa ternura que vivimos allí en tu cuarto En la sala, en el baño, en el mueble, en la silla, en el piso Yo se que tu recuerdas lo que me decimos Yo se que nunca te podré olvidar Se que nunca te podré olvidar Pero el mundo sigue dando vueltas Se que nunca te podré olvidar Se que nunca te podré olvidar Aunque el día de vivir te acuerdas Yo se que nunca te podré olvidar Pero es que todavía lo sigo pensando en ti Aunque el día de vivir te acuerdas Sabemos que por el amor muchos han sufrido en la vida Y a veces han sentido morir Pero el mundo sigue dando vueltas Yeah El body El tremendo We made the difference Yeah Lemmy Garibaldi Tuta clara José Afel Yeah Very light Princesita El tremendo y el body Variedad musical de mystery Magic Produciendo Tuta clara Tuta clara Tuta clara Tuta clara Tuta clara Tuta clara Gracias.